a lo largo de estos años hemos evolucionado nuestro equipo de sonido para entregarte la calidad que tú te mereces sonido superestar de jose mora bienvenidos a la diversión la evolución ha llegado este es el sonido con calidad y potencia el sonido más solicitado en xosla super star hoy vas a ser testigo de un evento espectacular indiferente con la tecnología en la mano y la vanguardia como aliado porque nuestra pasión es servirte y hacerte bailar super star de jose mora su música alcanza niveles auditivos jamás escuchado esta noche está presente super star con lo más sobresaliente de la música un millón por ciento sonido super star la mejor diversión tú la creas repárense para escuchar lo que nunca habían imaginado bienvenidos a la diversión bienvenidos un millón por ciento un millón por ciento un millón por ciento con el millón por ciento el millón por ciento sí de que ¡Gracias! ¡Gracias!